Esta semana pasó sin pena ni gloria para rica famosa latina y es que el fashion se lo pasaron por el arco del triunfo o sea mayeli mucho otoño ya estamos despidiendo el verano otoño tapado colores otoño ya no sí sí tanto quejumbre ya el departamento de quejas ya cerró paso yo creo que descansar aquí tantito y bueno si nada si necesitarlo lo que sea me duele todo me voy a mover y para moverme estoy enfajada completa adiós la belleza cuesta y a veces duele mi niña ay victoria qué onda con este trapo verde que traías enrollado en el sombrero parecía anaconda yo no entiendo y tú lo selva con ese look para ir a buscar a la ñurca parecía que la depre la llevaba expuesta eso no lo entiendo con razón te cerró la puerta andrea está bien que quieras cantar pero el estilo hay que saber cruzar la pierna mi niña así que enseñes nada oye niurca estrenaste casa hiciste una pool party pero qué cosa con ese outfit con esa red que llevabas puesta sandra está bien que vendas real estate pero en españa de turista y con ese blazer de la oficina en resumen accesorios y porte luz selva cabello mayele aunque a veces se le ven unas canillas por allí que tienes que pintarte mi niña y vestuario andrea garcía cuando llegó a la oficina de pepe garza y maquillaje sandra estilo miurca que genuino aunque aún no sé cómo descifrarlo yo soy alberto franco y esto fue el gurú de la moda suscríbase y danos like y manden sus comentarios gracias por guacharnos por vernos y